La profesión de autores es una profesión de riesgo, es una profesión que verdaderamente tiene mucho mérito hoy en día vivir los autores. Cada día más, cada día es más difícil. Tener unos socios que llevan 50 años haciéndolo para nosotros es un ejemplo y es un estímulo. Y es mirar hacia adelante y decir, bueno, pues parece que se puede. Porque los tiempos difíciles de hoy lo son, pero todos ustedes conocen y hemos pasado por muchos tiempos difíciles. Lo importante es que hemos sabido levantar la cara y salir adelante con ello. El objetivo hoy de este acto, aparte de celebrar eso y de reconocer a estos autores, es hacer un acto simbólico, que es la entrega de la llave de su casa. Porque lo que estamos haciendo es darle la llave de su casa a los autores. Esta es la casa de los autores y quienes llevan 50 años deben tener esa llave porque es su casa. Y para eso estamos aquí. A mí no es una mirada al pasado, es una mirada al futuro, porque son 50 años de autores que esperemos que sean más. En un momento especialmente difícil. Vivimos ahora un momento en el cual se ha cuestionado, se ha puesto a dificultad, donde a todos los obstáculos que nos ponen a la vida del autor parece que había otro. Que somos los únicos que llegado a un momento no podemos seguir creando. No podemos seguir creando. Resulta que si quiere usted crear tiene que renunciar a su pensión, tiene que renunciar a lo que ha acumulado por trabajar toda su vida. Elija usted o sigue creando o tiene derecho a la pensión que usted se ha ganado. Afortunadamente la plataforma Seguir Creando ha luchado por ello. Creo que hay... En tiempos de elecciones es muy difícil decir. Hay un consenso. Ese consenso vamos a ver si cuando ya están sentados en su sillón lo mantienen, pero parece que todo el mundo lo ha entendido y que eso va a seguir. Seguir creando es lo que deseamos a todos los autores y a los que llevan 50 años más. Seguir creando grandes obras que se han hecho en esta vida. Lo han hecho autores con 65, 68, 70 años. Muchas obras, las más importantes. Seguir creando es lo más importante y que esta casa siga protegiendo los derechos de todos los autores. Eso es nuestro compromiso.